Aplausos 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 Y luego cuando somos dos, en busca de un mismo ideal, formamos un vino de amor, refugio que se llamó hogar, empezamos por retapar el camino, un hombre va a volver unidos en la fe por el destino. Música Los benditos alegran el hogar con su presencia, a quien se quiere más, si no a los hijos son la prolongación de la existencia. Estoy de tantas metas y desvelo, para que no les falte nunca, nunca nada, para que cuando crezcan, lleguen lejos y puedan alcanzar esa felicidad, caranhelada. Y luego cuando ellos se van, al mundo sin destinación, el reino de la soledad, golpea nuestros corazones, por eso amor mío, que te pido por una y otra vez, si llego a la venger. Que estés conmigo.